¿Qué es la Comunidad de Madrid? Excelencias, distinguidos delegados, señoras y señores. En la Comunidad de Madrid tenemos como objetivo prioritario ser una comunidad que destaque en la defensa de la familia. Creemos que familias fuertes harán posible sociedades modernas e inclusivas. De ahí la necesidad de trabajar activamente en el desarrollo e implementación de políticas destinadas a la familia, pensadas y orientadas a la mejora de su calidad de vida, creando las herramientas necesarias que permitan a las familias afrontar el futuro con seguridad, garantías, esperanza e ilusión. En la Comunidad de Madrid estamos plenamente convencidos de que la familia es el elemento natural para el desarrollo de todos sus miembros, especialmente de los menores, de los adolescentes y de los mayores. Por ello, la institución familiar ha de ser necesariamente respaldada, apoyada y protegida. Atendiendo a estos objetivos que tiene la Comunidad de Madrid, nos adherimos a la firma de la Declaración de Venecia, prestando especial la atención a las políticas relacionadas con la vivienda, con las nuevas tecnologías, con la educación, con la salud, con la seguridad, con el medio ambiente, con el transporte, con el ocio y turismo y prestando especial la atención a todas las familias más vulnerables, como son las familias numerosas, o las familias monoparentales, o las familias migrantes. Desgraciadamente, problemas de trabajo de última hora han hecho imposible que hoy esté allí con todos ustedes y tener la oportunidad de compartir este importante evento. Permítame terminar felicitándoles a todos y expresando mis mejores deseos para esta Declaración de Venecia. Espero verles a todos en un futuro próximo. Muchísimas gracias. Hasta pronto.